Y... ¿Qué? ¡Más chonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de la Liga Master Trotamundos Y vamos a continuar Teníamos la venta del Tadic ahí en mente Y vamos a ver qué ocurría con él Si queríais vosotros que lo vendíais o no Me habéis dicho que no, así que nos quedaremos al Tadic Al final esta es la última temporada que vamos a estar en el Ajax Y bueno, pues nada, nos quedamos al Tadic en el equipo y ya está Al margen de eso, pues seguimos con el mercado Seguimos con un mercado que, bueno, vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre, ¿no? En este mercado, en estos 3-4 últimos días Vamos a ver si recibimos alguna oferta Tenemos 32 millones para fichar, pero... ¿Qué hacemos con esos 32 millones? Realmente poco Realmente podemos hacer poco, ¿no? Vamos a búsqueda avanzada porque, realmente, ¿por qué no intentar traer un centrocampista más? ¿No? Un centrocampista de calidad Vamos a ir al mercado Y... y vamos a ver qué nos ofrece Madre mía, la voz que se me va Vamos a ir al mercado Hablaba de un centrocampista, quizá también podría ser un delantero centro Pero es que, ¿puedo fichar un delantero centro por 32 millones? Es una pregunta que... que no sé, no sé cómo va a acabar, la verdad Vamos a mirar Vamos a ir a un delantero centro Porque sí que es verdad que tenemos ahí a Bellucci Que puede ser útil Pero quizá... quizá es... Más lógico ir a por un delantero centro En cuanto a la edad no he puesto filtros Vamos a intentar poner un filtro que, al menos, no sea muy mayor Máximo 25 años Y un delantero entre 81 y 78 de la media Creo que... que... creo que es algo que nos podría venir realmente bien Ahora la pregunta es... La pregunta es... ¿Puedo permitirme un delantero de este nivel? Parece que sí Parece que sí, Dimo Corigi Parece que sí, Rafael Santos Borré Parece que sí... Y... bueno, pues podríamos ir a por un delantero Sí Podríamos ir a por un 9 Que nos haría... nos haría otras alternativas Vale, nos haría unas alternativas diferentes a lo que tenemos a día de hoy Está por aquí Casper... eh... Casper Dolberg, por ejemplo Jugador... exjugador de... Del Ajax Vamos a ir a por Rafael Santos Borré Que es el más barato Tiene mismos números que Origi, digamos 80-25 Vale, 80-25 años Es un jugador que quizá no puede jugar tanto en banda Por derecha parece que sí Sí, por derecha tiene A Bueno, eh... Bueno, vamos a por él, ¿vale? Además tendríamos a Bellucci Bueno, ya veríamos qué haríamos con él, pero... Pero vamos a intentar negociar con Rafael Santos Borré Primero voy a intentar negociar Eh... por el valor Vale, por 7-600 No sé en qué valor estará Pero vamos a ofrecer 7-600 Y si vemos que no acepta, pues... Tiraremos de otra cosa, ¿no? Buscaremos otra cosa Vamos a subirle esto Años de contrato se los puedo aumentar Le vamos a aumentar un poco el sueldo Vale, yo creo que así estamos... Estamos realmente bien para negociar Por Rafael Santos Borré Y en principio nada más No En principio nada más Bueno, también teníamos por aquí a Jonás Pero claro, la cosa de traer a Jonás Es que tiene 36 años Igual encaja más Santos Borré Paredes también lo teníamos por aquí Se había roto Teníamos a Hummels Que puede venir gratis Tenemos a Barzagli Que también puede venir gratis Vamos a ver cómo avanza esto, ¿vale? Vamos a ir viendo todo poco a poco Hummels cobra 100.000 Si ficho a Hummels No puedo traer a ninguno más Hay que tener también eso en cuenta Muy en cuenta Vamos a lanzar Porque también teníamos a Edson Álvarez en venta Porque claro, si viene Hummels Pues Edson Álvarez Me sobra A ver, a ver Si llega alguna oferta La verdad, se agradecería Pero parece que no llega nada, ¿eh? No, Kotarski que se marcha Pero ofertas cero Ofertas cero y partido contra el Groningen Vamos a sacar el mejor once posible Con Tadic Con Tadic como capitán Porque Tadic no se va a ir Vamos a quitar a Martínez Cuarta Vamos a poner a Edson Álvarez Más cambios Pero no hay que No hay que distraerse A la mínima que perdamos un partido Nos vamos a meter en problemas Seguro El recién llegado PP Supera las expectativas Hombre, las expectativas eran altas El fichaje más caro que hemos hecho Vale, el club quiere una cuota de traspaso De 9.800.000 Es menos que la cláusula Que son de... Es de prácticamente 12 Tenemos una oferta por Jolevas O una negociación Que han aceptado por Jolevas Y el informe mensual Nos hemos metido ya en el último día de mercado, ¿vale? Esto es importante comentarlo Último día de mercado 130.000 de presupuesto salarial Santo Borré cobra 48 Si fichas a Santo Borré No puedo traer a Maxi Esto es tan simple como eso Los números son fáciles Los números son fáciles Y son esos que acabo de comentar Vale, ahora la cosa es ¿A quién traigo? Porque a los dos no puedo Me harían falta unos 20.000 de presupuesto salarial Para poder traer a los dos Por aquí teníamos a Jolevas Estoy por aceptar lo de Jolevas Lo de Jolevas Lo único que hice fue aumentarlo un poco Vamos a aceptar lo de Jolevas Y nos van a quedar 10 horas de mercado Acepto esto Esto nos va a dar un poco más el presupuesto de fichajes El salarial no se va a mover Y vamos a ver Con esto Avanzamos dos horas Y conseguimos una oferta Bien Bien Es un paso importante Vale Edson Álvarez Oferta de los Wolves De Oswalviños Oswalviños Quieren llevarse a Edson Álvarez Edson Álvarez es mexicano Porque me encajaría bastante con los Wolves Por eso es que tenía ya Raúl Jiménez Y tal Oswalviños Está muy bien la oferta La oferta está muy bien Porque si vengo a este jugador Podría traer a Hummels Podría traer a A Santo Borré Pero claro La oferta Pierde fuerza Cuando Cuando ese 18 millones Con un jugador que tiene 33 de valor de mercado Ahí es cuando pierde claramente fuerza La oferta Esto se lleva 3 horas Nos quedarían 7 7 horas Puedo hacer poco Quieto ahí Quieto ahí Bellucci ¿Cuánto cobra? Cobra 15 900 Gua tío Si Bellucci cobrase un poco más Podría traer a los dos tío Si Bellucci cobrase solo un poco más Podría traer a los dos Porque son 130 a 600 Y los 15 a 900 Nos quedarían Apenas 2.000 3.000 Para Conseguir traer a A Hummels y a A Santo Borré Vale es una pena tío Es una pena eh Es una pena Es una pena Podría intentar bajar esto Está lo mismo en 100.000 Bajamos a 90 Vale Voy a intentar bajar a 90 7 horas Por favor acepta Porque si no acepta No podemos fichar a Hummels Esto es tan simple como eso Pide mejores condiciones Pues vete a la mierda Pues vete a la mierda Eh Vete a la mierda Porque no puedo pagar Mejores condiciones 97 Calculadora Calculadora Mano vale 97.700 A los que hay que sumar Lo que cobraría Borré Son 97.700 Más Lo de Borré Que son 48.700 Vale Hablamos un total de 146.400 146.400 Vale Quedaos con la cifra 146.400 ¿Cuánto Presupuesto puedo llegar a alcanzar? Pues son 130.600 Más Lo de Bellucci Que son 15.900 Son 130.600 130.600 Más 15.900 Hablamos de 146.500 Vale Como no me he quedado Con la cifra de antes Vamos a volver a calcularlo Y voy a apuntarlo Vale Esto es lo que puedo conseguir 146.500 Vale Tendría que haber apuntado A la cifra de antes 146.500 por un lado Por otro Volvemos a Sumar 97.700 Más Son 48.700 Podríamos conseguir 100 Bueno Algunos ya os habréis dado cuenta Porque Os habréis quedado con la cifra de antes Podemos conseguir Con la cesión de Bellucci 146.500 Y traer a Humiles Y a Borré Nos cuesta 146.400 Nos llega Por 100 euros Nos llega Por 100 euros Perfecto Perfecto Nos ha llegado una oferta Pero por Goretzka Me da Absolutamente igual Vamos a hacer una cosa Por si acaso Por si acaso Vale Por si acaso Yo voy a guardar aquí Vamos a aceptar Lo de Borré Después lo de Bellucci Y por último Traemos a Humiles Y ya el resto Pues me va a dar Absolutamente igual Porque no vamos a tener tiempo De hacer nada Borré Vamos a tener Un nuevo delantero En el equipo Un delantero Que creo que puede ser Interesante Vale Esto por un lado Quedan 5 horas Quedan 5 horas Tenemos aquí un mensaje Que será de De Borré Que ha llegado No se que Martínez Oferta del Leicester No se que Martínez Tengo 3 Tengo 3 jugadores Que se llaman L.Martínez Así que no se por quien es Oferta también Portadich Mira Pasando completamente Pasando completamente Lo de Borré Tendría que haberlo anotado Porque ahora Mira Lo tengo por aquí Dejadme un segundo Vale Ya sabéis Si no anto las cifras Ahora Hay veces que Los traspasos No aparecen aquí Vale Por eso Hago lo de Lo de anotar Las cifras De hecho también He cedido antes A Jolevas Creo Creo que he cedido A Jolevas Y no he apuntado A la de Jolevas Mira Aquí está Jolevas Vale Jolevas Jolevas Que son Una cesión Son 3.478.900 Vale Muy bien Los días Los días Casi me acuerdo Creo que han sido El 31 Los dos Creo que han sido El 31 Los dos Bueno Evidentemente El de Borré Ha sido el 31 Y el de Jolevas Pues lo vamos a contar También como si fuese El 31 Vale Muy bien Esto A vosotros no nos importa A mi Un poco más Y ahora bien Goretzka Goretzka Voy a mirarlo Por curiosidad Son 62 millones y medio A mi me costó 54 y medio La oferta no es mala La oferta no es mala Pero creo que no llega No llega en un buen momento No llega en un buen momento La oferta es Esta por Lisandro Martínez La oferta es por Lisandro Martínez Y es buena O al menos Está más cerca Por ejemplo Que la de Edson Álvarez Que es lamentable Bueno Ahí queda la cosa Bellucci Vamos a aceptar Lo de Bellucci Vale Bueno Bellucci que parecía Que va a ser importante ¿Cuántos partidos Ha llegado a jugar? Ha jugado un par de partidos De cuatro Ha jugado dos de cuatro Ha jugado la mitad De los partidos Que llevábamos Había tenido minutos Vale Para tener La media que tiene Pero se va a ir Vale Se va a ir cedido Cinco millones Sesenta y cinco mil Doscientos Habéis cedido Porque nos ahorramos Su sueldo Y ese ahorro del sueldo Es lo que nos va a permitir Traer a Match Hummels Y ahí lo habéis visto Que estábamos en Noventa y siete ochocientos Y quiere cobrar Noventa y siete Sececientos Match Hummels Nos va a sobrar Eh Nos va a sobrar Una hora Quizá para aceptar Alguna venta Y ha llegado Una oferta por Bruno Varela Que vamos a ver ahora Adiós No me toquen los huevos No me toquen los huevos Estamos liados La hemos liado ¿Quién me sobra? Me tiene que sobrar alguien Gerre Gerre me sobra Gerre me sobras ¿Dónde estás? Pero claro ¿Cuánto me cuesta ahora Echar a Gerre? Espero que Ah bueno A ver En presupuesto salarial Vamos a ahorrar Eso es evidente Los seis mil seiscientos Que este tío cobra Me los voy a ahorrar Eso sí Me va a costar Se para una indemnización De ciento dos mil novecientos Eh Cuando despidos a un jugador El tiempo no transcurrirá Vale Nos echamos a este jugador Vale Caramos el presupuesto salarial Evidentemente Voy a apuntarlo aquí Como que lo hemos vendido Por cero euros Porque en la realidad Hemos vendido a este jugador Por cero euros Eh Bueno Nos ha costado No De hecho Nos ha costado el dinero De hecho Tendría que haber apuntado Que nos ha costado el dinero Sí Falla mía Falla mía Es un poco raro Pero es una realidad Que nos ha costado el dinero Bueno ya Ya veré como apaño eso Tenemos otra vez Un hueco en plantilla Y al ahorrarnos el sueldo Ya vamos sobradísimo Vale Ya No tenemos ese Ese Problema del salario Pues hummels que llega Hummels que llega A coste cero Evidentemente Y nada Pues con esto En principio Se acaba el mercado O no Queda una hora Y hay ofertas Podría aceptar alguna No negociarla Pero sí aceptarla Pero para aceptar una oferta Tiene que ser realmente buena Vamos a ver un poco Claro es que Tampoco puedo aceptar Por ejemplo A de Goretzka Aunque sea buena Porque no tengo tiempo De pintar un recambio Tiene que ser una oferta buena Y por algún jugador que me sobre Si la de Echon Álvarez Fuera buena La oferta Pues la aceptaría Sin problema La de Bruno Varela Es que tampoco Un millón ochocientos Tío Un millón ochocientos Es verdad Es que me parece lamentable Pero tampoco sé si puedo sacar Mucho más Creo que no voy a aceptar ninguna Ah mira Y teníamos a Subasic Teníamos a Subasic Que no lo había cedido A la espera de vender A Bruno Varela No he vendido a Bruno Varela Pues bueno Pues Subasic Que se lo había cedido Vale pues ya está Aquí tenemos la oferta Que vamos a aceptar Vamos a aprovechar Este último día Vale pues nada Pues este jugador Subasic Que se lo había cedido El portero del Mónaco Pues se lo había cedido El portero del Mónaco Que ya sabéis que este es Rijen ahora Y ya está Se acabó el mercado Vale pues ya está Se acabó el mercado Hemos conseguido ceder A tres jugadores más Hemos Echado a Gerre Lo hemos echado directamente Y ha llegado al equipo Dos fichajes yo creo interesantes Ha llegado Max Hummels El mejor central En el equipo ahora mismo Y ha llegado también Santo Correa Que bueno Puede ser un buen delantero suplente Mejor 11 de mes Compromes Goretzka L. Martínez No sé que L. Martínez Y otro jugador más Lo vamos a ver ahora Hay que jugadores que han subido Han subido Tess Bellucci Sorrentino Y poco más Calendario Ingresos de agosto Y negociaciones fallidas Vale ahora Bueno pues el tema de ingresos Estará un poco mejor que antes Algo mejor estará Y aquí lo vamos a ver Tenemos 33 millones 12.000 de presupuesto salarial Algo más De hecho voy a coger ahora Y vamos a volver A ajustar el presupuesto Para que todo vaya Al presupuesto salarial Vale Que todo vaya al presupuesto salarial Porque evidentemente nos hace falta Lo habéis visto Vale Eso por un lado Por otro Yo iba a hacer algo Pero se me ha olvidado Se me ha ido No se me ha ido De cabeza Iba a hacer algo Pero se me ha ido Se me ha ido completamente ¿Puedo cambiar los dorsales Del equipo? ¿Me dejas cambiar los dorsales? Sí me dejas cambiar los dorsales Gracias Pues Borré por aquí Vale ahora mismo Me sobra un central Ahora mismo Me sobra un central Que es Echson Álvarez Que bueno Ya veremos si Si lo puedo vender En el siguiente mercado O no sé A ver que nos permite El juego Por cierto Entrenamiento de habilidad Tío Estamos entrenando Alguna habilidad No me suena No No me suena Porque no estamos Entrenando ninguna habilidad Pues mira Pues Capitanía Capitanía borré Pues Capitanía borré Hay que entrenar Capitanía borré Y todos contentos Partido de ahora Con la selección holandesa Tenemos No es muy interesante esto Pero bueno Vamos a ver el partido Contra la selección española Iba a cargar un once De Holanda No puedo cargar un once De Holanda No sé si es la primera vez Que estamos con la selección holandesa Es probable que sí Es probable que así sea Creo que voy a cambiar el esquema Vamos a cargar Vamos a cargar el once Del Ajax Para la selección Y ahora Hacemos algún cambio por aquí Vale Vale pues Más o menos Se podría quedar así La verdad Aquí de lateral izquierdo Sé que puede jugar de lateral 79 Lo mejor aquí que piates Digo yo De Brick Lo vamos a poner por aquí Este por aquí Vamos a ordenar esto Más o menos Como podamos De Jong Cierto Frenkie de Jong Vamos a poner a Frenkie de Jong Con Mignalgo Un poco más adelantado Y arriba Berwyn Tiene que entrar Evidentemente Antes que Wins y Promes Y Robben con Berwyn Están ahí Ahí Vale Pues yo creo Esto se puede quedar así Si al principio Se puede quedar esto así Capitán Tenemos algún capitán No tenemos ningún capitán Tío No tenemos ningún capitán Pues voy a poner a Virgil Van Dijk El espíritu está en la mierda Robben de capitán No Robben de capitán No 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 Pues si Robben no cuela de capitán Van Dijk de capitán Y el problema Ya lo estáis viendo 76 espíritu Es un espíritu Realmente Realmente bajo Tenemos un partido Contra España Y contra Argentina Pues no sé si irá En modo entrenador Venga Vamos a ir en modo entrenador Con la selección Porque es que el espíritu Está en la mierda Tío Tenemos que hacer partidos Para subir este espíritu Y podemos empezar con este Podemos empezar Podemos empezar con este La verdad Voy a quitar Vamos a poner a Vamos a poner a Hendrix Lo ponemos como Medio centro defensivo Y el resto Vamos a dejar el once titular Porque el once titular Es el que tiene que subir El espíritu Ser más importante Vamos contra España Holanda España En reedición de la final Mundial de 2010 Madre mía Nueve años después Bueno, diez Estamos en 2020 aquí O 2021 ya No sé Estamos en el Metropole Arena No, no me suena De quién es este estadio La verdad No sé si es un estadio real Si es un estadio ficticio Lo que sé Aquí tenemos un Holanda España O un Países Bajos España Y bueno Vamos a intentar Conseguir una victoria Para seguir subiendo El espíritu De esta selección holandesa ¡Ojo! Que ha usado ahí con el tiro No sé que ha usado ahí Con el tiro de Van de Beek Creo que ha rebotado En defensa Y ha acabado entrando Van de Beek Líder en nuestro Ajax Y líder también En esta selección holandesa Lo vemos ahí Marcando primer gol Quiero ver la jugada repetida Porque ha sido un poco Un poco raro Ha tirado ahí de España Ha rebotado El balón que ha ido ahí A Saúl creo que es Van de Beek Que ha tirado Y ha tocado aquí Bueno, no sé quién es ese El número 15 Ha tocado y Y ha hecho que el balón Acabe entrando 1-0 Se acaba la primera parte 1-0 al descanso Buen partido de momento España va a la posición Pero son ocasiones Como siempre ¡Ojo! El centro Y Van de Beek Llegando desde segunda línea De verdad Parece que va a ser el líder El líder total del equipo Es que Van de Beek Está dominando el partido Como quiere Segundo gol Y 2-0 Menuda cantada de Zoé Veamos repetida La jugada Porque la cantada de Zoé Es tremenda Es tremenda Parece que llega antes Acaba tocando ahí El delantero Y Zoé No la coge segura Y ya el rebote Pues lo marca Saúl Que llega desde atrás Tremenda cantada De Zoé Tremenda cantada Toca Diego Costa Toca Diego Costa Y es por eso Que no la coge segura Y después con el rebote Pero que mal Que mal lo para O que mal se posiciona Para intentar tapar el tiro Cantadón de Zoé Van de Beek Que roba Y el partido Que se va a acabar Va a tocar el equipo atrás Y el partido Ahí está Acaba con victoria Por 2-1 Doblete de Van de Beek Líder De esta selección Completamente Hay que decir Que no estaba De Jong Igual con De Jong La cosa se habría repartido Un poco más Pero en la ausencia De De Jong Van de Beek Es el que tira Del carro 2-1 Buena victoria Frente a España Fue de España Que bueno No ha hecho mucho El gol que ha metido Ha sido un cantazo De Zoé Y ya está No hay más que comentar Vamos a volver Abajo Y vamos a volver A la selección Porque tenemos un partido Frente a la selección argentina Vale Pues De Jong ahora Si va a aparecer No lo va a hacer Vignaldo Que fue de Strutman Por ejemplo En portería Dejo decirles Un relevo en la portería Creo que no En el mal Y no sé Que Fui Que este Lo he puesto antes Por Danfries Pero Ahora Danfries está en azul Bueno vamos a quedar así Partido contra Argentina 83 Espíritu Ha subido el Espíritu No sé que jugadores han entrado Que han cambiado el Espíritu Pero Pero está bien Con 83 Espíritu aún Hay bastantes posibilidades De empatar De perder partidos Yo creo que a partir de 85 O sea cuando Si eres mejor Casi seguro Que vas a ganar siempre Ajax Fenerbahce De repente Después del parón de selecciones Llega la Champions En fin Es lo que hay Aquí tenemos a Dusan Tadic Y vamos a ver Se da por hecho Que superarán fácilmente La fase de grupos ¿Qué opina de ello? Esto no se decidirá Hasta el final No sé qué grupo tenemos No sé qué grupo tenemos Pero sé que está Fenerbahce Es que lo acabo de ver Está Fenerbahce Fenerbahce ¿Qué más? Fenerbahce En principio Pues deberíamos pasar Fenerbahce También ¿Y el Bromby? ¿En serio? Nuestro grupo de Champions Es Fenerbahce 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 Bromby Pues en principio Vamos a pasar primeros Ahora sí que haya una catástrofe Vamos a pasar primeros Llegan las primeras ofertas De septiembre Ya sabéis cómo funciona esto Hay oferta por Aitin Hay oferta por L. Martínez No sé quién es L. Martínez Y hay oferta por Dusan Tadic Si Tadic No lo vendimos al Tottenham Por 29 millones No creo que lo venda ahora Tadic Oferta de Sí De 17 Voy Voy a venderlo Ahora mismo L. Martínez Es Lissandro Es Lissandro Vale ¿Lissandro qué pasa? Que le queda un año de contrato Por eso está todo el mundo aquí Ofertando Pues mira Si me pagas bien por Lissandro Te llevas a Lissandro Vale Si pagas 33.112 33.112.600 Te lo llevas Casualmente es el precio de la cláusula Pero si no pagas te lo llevas Aquí tenemos a Aitin Aitin ¿Qué hacemos contigo? Aitin ¿Qué hacemos contigo? Te podría vender Podría vender No sé No sé Mira voy a pedir El máximo que me deja pedir Me ha ofrecido dos y pico El máximo que me deja es 3.700 Ni siquiera me deja de pedir Los 400 de cláusula Lamentable De verdad Lamentable Lamentable el tema de los valores Ya lo he comentado En varias ocasiones Tenemos ya el partido contra Fenerbahce Venga vamos a cargarle nuestro 11 Creo que está todo bien No No Que falta Humens Y hay que meter también por aquí a Santos Borré A ver Aquí me está sobrando algo entonces Ah no 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 Vale vale Santos Borré está bien colocado Vale Ahora sí está bien colocado Y aquí me sobra Edson Álvarez Que es el único reserva que tenemos Dijimos Se lo cambiamos aquí Y por último Lo metemos en el 11 Vale Y a partir de aquí Pues guardamos este Como nuestro nuevo 11 Bien Bien Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a ver Que sacamos para este partido Tenemos un momento de espíritu Que no está Nada nada mal Podemos sacar a Aitin Por ejemplo Sí Podemos sacar a Aitin Como digo centro defensivo Y En principio Nos podríamos quedar así 90 de espíritu Es un partido en casa Es la primera jornada De la Champions El equipo de forma Por cierto ha llegado bien ¿No? A pesar del parón Sí El equipo de forma ha llegado bien A pesar del parón Bueno Pues ya está Saltamos el partido En casa Contra el Fenerbahce 3 a 0 Comenzamos con victoria El Zenit Evidentemente Gana el Bromby El Barça Gana el Rangers ¿Qué hace el Rangers En la Champions Tío? Hacía años Que no había ido al Rangers Y al Celtic Están los dos En la Champions No sé yo Si dos equipos escoceses Pueden jugar la Champions No estoy seguro De que eso sea así Pero bueno Hemos ganado nuestro primer partido Y ya está Y si tenemos un grupo fácil Pues tenemos un grupo fácil Y habrá que aprovecharlo Tercera jornada De DBC Es contra el Willem 2 Willem 2 Negociaciones con el team No les convencieron Esa convencieron Madre mía Y eso que estaba pidiendo 3.700.000 Por un jugador De 75 de media Negociaciones con Ale Martínez Contra oferta Para Lisandro Es Lisandro El jugador con el que Con el que estamos negociando Aquí esta venta Al Crystal Palace 31.100 Hostias Pues está cerquita Está realmente cerquita Voy a volver a insistir En los 33 Porque yo creo que Pueden pagar Yo creo que pueden pagar Perfectamente Y si pagan Pues nada Pues venderíamos a Lisandro Martínez Y nos quedaríamos Con Edson Álvarez De cuarto central Es peor Edson Álvarez No sé Pero Sacar 33 millones Por este jugador Pues Son 33 millones 33 millones Que nos vendría muy bien Para reforzar otra posición Willem 2 Volvemos a cargar Nuestro 11 En este caso Partido de RGVC Vamos a cambiar A Celic Podría poner a Bayou Touré A banda cambiada No voy a poner a Bayou Touré Pero a A banda buena En su banda buena Que es la izquierda Lisandro Martínez Venga Que tenga minutos Porque no Borré Podría debutar Podría debutar En banda tiene 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 a El Como extremo derecho Pero solo tiene 74 de medias Muy poco realmente Lo voy a poner de segunda punta Y vamos a ver Que tal funciona De hecho Lo podría poner de segunda punta A la izquierda Y dejar a Y dejar a Aquí a A PP Creo que es más Lógico Y ya está Bruno Varela A ver Podría poner a Bruno Varela Pero la verdad es que pasó Pasó porque es el tercer portero Lo teníamos que haber vendido No han llegado ofertas Pues juegas pocos Tío Juegas pocos Lo que hay Willem 2 3 a 1 3 a 1 El PSV gana El Feyenoord gana No sé ahora mismo Qué equipos están arriba PSV y Twinty El Feyenoord Ha empatado ya un partido Cosa que viene de otra mente Nos beneficia El PSV creo que va a ser El gran rival Por la liga Convocatoria de la selección Yo tengo que hacer algo Voy a pasar un poco ¿No? Sí Voy a dejarle que hay No creo que haya habido Muchos cambios de valoración En un mes Vamos a dejar esa convocatoria Ahora me van a volver a parar Para anunciar la convocatoria Y después eso tendremos ya Partido Contra el Vitesse Quiero disfrutar haciendo mi fútbol Dice León Goretzka Negociaciones con Martínez Otra contraoferta ¿Os vais a poner pesados Con las contraoferta? Pregunto Porque estábamos muy cerca Mira voy a aceptar 31 a 100 Voy a aceptar 31 a 100 Porque mirad Este jugador Este jugador no va a subir más Tiene 22 años Es joven Es joven Pero es un jugador Que no va a subir más Esto es así Y estos 30 millones Yo creo que nos van a venir muy bien Para otras posiciones Para reforzar otras cosas Si que en verdad nos quedamos con un presupuesto salarial bajo Pero hay que tener en cuenta que estamos en septiembre Tienen que venirnos los ingresos de septiembre Los de octubre Los de noviembre Y los de diciembre Y todos esos ingresos van a ir al presupuesto salarial Por lo que el presupuesto salarial se quedará en torno a 100.000 Incluso más Vale Entonces nada Vendemos a este jugador No hace falta que anote el precio Porque esto no se va a ir de aquí hasta Hasta el 1 de enero Y nos quedaremos con Edson Álvarez de cuarto central Yo no lo habría hecho así Pero bueno Es lo que ha tocado Vale Es lo que ha tocado Y ya está Y Lesardo Martínez Pues saldrá en el mercado de invierno Nos quedaremos con Edson Álvarez de cuarto central Y tendremos presupuesto para traer Yo creo un extremo izquierdo Tío Porque promes Sí pero Sí pero promes tiene 85 Y la otra Martínez tiene 85 Bromes Sí Da un buen rendimiento No está mal Pero tenemos a dos jugadores de 85 Acompañándolo en el ataque Así que creo que se puede subir el nivel En ese extremo izquierdo De todas formas habrá que mirar Porque ya sabéis cómo funciona esto De repente el jugador te dice que no le gusta el rol Y se lía Y no podemos traer a nadie Entonces hay que ir con Hay que ir con bastante calma El Ajax con la vitola de candidato Tras arrancar con tres victorias Sí Bueno le hacía falta ganar tres partidos Para saber que éramos candidatos Pero si tú quieres tomar eso como referencia Me parece correcto Promes Del que estábamos hablando Pues ha salido bien para jugar este partido Oye yo no digo que sea mal jugador Si es que está dando un buen rendimiento Pero Si la posición es mejorable Pues intentará mejorar Va a entrar Santa María A Tadic Quizá deberíamos ir pensando en darle un descanso Quizá Onana va a entrar en la portería Bandé Bandé arriba o qué Bandé arriba con Promes De segunda punta ¿Quién pierde más? ¿O menos? Bryce pierde 5 Promes pierde 6 Pero Bandé en banda derecha también pierde Vamos a dejarlo así Creo que esa es la mejor combinación Con estos tres jugadores Vale pues Promes que va a jugar de falso 9 Vamos a ver cómo funciona eso Contra el Vitex 0-4 Pues bien ha tenido que funcionar Porque hayamos marcado Cuatro goles Que igual Promes no ha marcado ninguno Pero el equipo sí Ha marcado contrapones Así que bien Bien nos ha ido Seguimos Y me acabo de dar cuenta De que llevamos aquí ya Llevamos aquí ya Pasados Un rato Vamos a dejar este episodio por aquí Vale Espero que os haya gustado Y la semana que viene Continuaremos con más Hemos vendido a Lisandro Martínez Ya veremos Quién viene Como central no tiene que venir nadie Porque teníamos ahora mismo 5 Pero sí que con los 60 millones Que tenemos Yo creo que hay que gastarlo Hay que invertirlos En mejorar esta plantilla Ya veremos Algún extremo izquierdo O algún centrocampista Ya veremos lo que puede venir En el próximo mercado Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós